¡Largaron el premio Ricitos! Asume la vanguardia por el lado interior, el 3, Soy Melodioso saca ventajas sobre el 1, Master Pepe. Gana terreno rápidamente por el centro de la pista, el 11, Seeker Inn. Descuentan los primeros metros de la prueba, ya están en el opuesto, en la punta del 11, Seeker Inn. Con 4 cuerpos de ventaja sobre el 3, Soy Melodioso, tercer lugar abierto, el 10, Cobra Negro. En cuarta posición corre el 6, Epelidor, este precede por medio cuerpo a el 2, Mete Boca que gana terreno. Más abierto lo viene haciendo el 7, Orbán, precede por un cuerpo a el 8, Aita Felipe. Enfrentan ya a los 400 iniciales en 26, 14, marca el camino del Estudio del Pulpo, el 11, Seeker Inn. Con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 10, Cobra Negro, la caballeriza al césped, a cuerpo de este y a las patas corre el 3, Soy Melodioso, del Estudio, Doña Jazmín de Concordia. En cuarta posición viene avanzando y ganando terreno el 2, Mete Boca del Estudio de la Rosa. Gana atrás el poste de marcatorio de los 1.200 metros, como puntero lo hace el 11, Seeker Inn. Manteniendo dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Cobra Negro, tercer lugar a la misma distancia, el 3, Soy Melodioso. Gana terreno por el lado interior y ya pasó al cuarto lugar el 8, Aita Felipe que precede por medio cuerpo al 2, Mete Boca. Se viene acomodando y ganando ubicaciones también el 6, Belidor, enfrentan ya al poste de marcatorio de los 800 metros. Los 1.200 iniciales ya descontados en la punta el 11, Seeker Inn. Con 3 cuerpos de ventaja sobre el 10, Cobra Negro, tercer lugar para el 3, Soy Melodioso. En cuarta posición se mantiene el número 8, Aita Felipe, recta final. 600 metros para el disco en la punta siempre el número 11, Seeker Inn. Sale en su búsqueda por el lado interior, el 8, Aita Felipe abierto, corre el 10, Cobra Negro. En cuarta posición viene ganando terreno, larga carga el 4, Gran Americano. Últimos 300 metros pasó a dominar por dentro el 8, Aita Felipe saca ventaja sobre el 11, Seeker Inn. Descuenta posiciones abierto en larga carga el número 10, Cobra Negro y el 3, Soy Melodioso. Último 150 metros de carrera, el 8, Aita Felipe con ventaja sobre el 11, Seeker Inn. 120 metros para el disco, el del Estud, Los Vascos, el 8, Aita Felipe con Fabricio Barroso. Claras ventajas sobre el 11, Seeker Inn. Tercero, el 3, Soy Melodioso. En 2 minutos 7 segundos, 40 centésimos, cruzaron el disco. Ganó el favorito en las apuestas, el 8, la décima de San Isidro. Ganó el 4, San Isidro.